3, 2, 3, 2, 1 Tú me le digas No te dejaré Y yo no me llamo Y yo no me llamo Y yo no me llamo Solo te hago mirar porque Vento del pongo Tuve atrás bloqueando Como un ser muy grande que otro Baby, don't know me Tu corazón atrás de Y no me llamo Bad boy, bad boy You're right with me You're right with me I want you to cry Cry for me Así como llore You want us for me Make me ready for me Cry for me Again Poco a poco Cuevo Este amor Me confunde Ya no sé qué hacer Perdóname Lo que siempre haré I want you I want you I want you To cry For me Y yo La que yo Helo 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 Tengo Helo Y ja Y yeah Y ya I want you Cry Cry for me Let's see the sound Cry for me Make it wait Fall Fall And fall Oh yeah. I want you to cry, cry for me. I governments transform me. Bring me right move, cry for me. Again, boom, wow, boom, 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 wow, ich hard. I want you to cry, cry for me. I want you to cry, cry for me. I want you to cry, cry for me. ¡Gracias!